Bueno, ahora sí, espero que podamos comentar. Vamos a iniciar entonces aquí con la conferencia inaugural de la Fusada de Manuel Linovich. Estas jornadas que hemos organizado, que han organizado con la Fusada de 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 la Fusada. Nos pareció que era una excelente ocasión hacer un homenaje a la CAMP en esta oportunidad, teniendo en cuenta la redundancia de su enseñanza en el marco de su universidad, particularmente en la Fusada de 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 Creemos que en momentos en que por ahí se discute tanto, en ciertos ámbitos, acerca de la importancia de la vigencia del psicoanálisis como práctica clínica y avatares en esta época, nos parece importante realizar el homenaje con usted, hay muchos de los profesores de esta facultad que forman parte de esta norma que comienzan hoy con esta conferencia en la UREG y tenemos el honor de que la pusiera delante de la profesora Diana Rabinovich, que como muchos ustedes saben es profesora de Medina de la Universidad de Buenos Aires, profesora a cargo, gracias a muchos años, de la caca de la escuela francesa, de la solidaridad, autora de numerosos libros, bueno, podría estar mucho tiempo hablando del consenso currículum, pero me parece que lo mejor es que lo que se han dicho no es que leemos la palabra a la profesora Rabinovich. Para todos aquellos que por ahí hubo algún malestar entre el tema del espacio, esta conferencia se está retransmitiendo en el aula 31, pensamos en la posibilidad de retransmitirlo porque nos imaginamos que la convocatoria iba a ser importante, no solamente por la presencia de la profesora Rabinovich en particular, sino por la trascendencia que sabemos que podía llegar más o más de esta naturaleza, así que los invitamos a participar también de las otras conferencias y para los que se han escuchado en el aula 31, la profesora prometió, porque incluso hubo gente educativa que se quejó que no podía entrar y que no se podía ver, entonces, para que los escuchen muy en directo, la profesora prometió acercarse al finalizar la conferencia hasta el aula 31, para poder comenzar con el equipo. Así que, sin más preámbulos, les agradezco toda la participación, también, como saben, los que están impadronados pueden votar, porque se van o antes, si no lo han hecho, participar de las elecciones que la voz se está haciendo en este mismo momento. Bueno. Y bueno, gracias por venir y gracias por la participación. Bueno, agradezco la experiencia académica que ha tenido. Sí, es bien. Gracias. Yo vivía en casa de Chacarán Mirá, donde también vivía la cancha, y en el momento de partir para Caracas, un lugar de residencia en ese entonces, me sentía que también era sábado. No había pasaje electrónico, era grande. No podía limpiar. Lo cual significó un lazo caro, porque me estuve nombrando pasaje, solo de ida, digamos, y todo el mundo estaba buscando el pasaje que tenía caído entre un radiador y la pared. Y lo que recuerdo es que ya en los comas de este animal, y que estando en la puerta ya han salido y han conseguido el segundo pasaje, viéndose en el disco, no se vayan, se quieren quedar. Bueno, las últimas palabras de Chacarán, que se escribió el que antes de mí, y no lo he olvidado. Digo esto porque confundí la semana. Pensé en que yo hablaba la semana que viene. si esto de Monterdam ya que es evidentemente obligado a la conocencia de la calle, yo no tenía que ser. Dado que para mí, su muerte no solo conmovió la muerte del maestro, por lo tanto, 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 por lo tanto. Me había contado esta anécdota de ver que el escrito de la inconsciencia de la parecida con la literatura, pero, como era la única manera que Lacan me interpretó algo. Si no lo tengo, me quería... No, porque era verdad. Entonces, pasemos a lo que llamé la conmemoración de la mentira. ¿Por qué conmemoración? El término que le di a Derely es un término mucho más falde, usa falde, para decir que conmemoración es la evocación de lo conmemorable, es decir, de lo digno de ser pensado. No hay ninguna forma, la noticia, más digna de homenaje a la enseñanza de Lacan, que pensar aquello que en ella es digno de ser pensado. Y Heidegger mismo definió lo digno de ser pensado, de siempre. ¿Qué definición y los juegos que debían tener presente siempre que uno van a ver en la casa? Y se falle cuando nuestra meditación se vuelve hacia lo ya pensado, solo entonces está el servicio de lo que aún falta por pensar. Es decir, volviendo a recordar ciertos caminos de nuestra pensado, vamos a encontrar aquello que falta aún por pensar. Por lo tanto, conmemorar a partir de lo digno que ya hemos pensado de alguna manera, nos lleva a pensar sobre el ejercicio mismo de psicoanálisis y qué es lo que Lacan aportó a él y a aquellas cosas que son dignas de seguir siendo pensadas. En lo que se puede llamar la unión entre el seminario y el ejercicio de psicoanálisis. En el seminario de los ritos de psicoanálisis, en el tema de psicoanálisis, de acá se refiere a todos los estudios psicoanalistas, y se refiere a todos los estudios psicoanalistas. ¿Puedo escuchar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La relación que el psicoanalista, con la cuestión de su estatuto, retoma aquí en forma de una buñeza desdoblada respecto de lo que desde siempre se planteó como el estatuto de quien detenga el saber. El problema de la formación del psicoanalista no es más que permitir, a través de una experiencia privilegiada, que nazcan sujetos para los cuales la división del sujeto no sea tan solo algo que sabe, sino algo en lo que piense. Y agrega, se trata de que se diagnosen algunos que pudiesen descubrir lo que experimentan en la experiencia analítica a partir de esa posición sostenida por la que nunca están en el estado de desconocer que en el momento de saber cómo analistas están en una posición jurídica. Es decir, que la inspiración de Lacan es que el analista nunca le olvidaba la división que va a traducir. ¿Cuál es esa experiencia privilegiada? Hay que definir el tema que le viene a un cambio de la vida, no como un miedo a hacer o actuar, sino algo que define como hacer o sufrir una enfermedad. Esta definición sin duda nos acerca a la formulación de Freud mismo de la experiencia analítica, a la que caracteriza, si recuerdan, como una enfermedad artificial, a la que logiza con el nombre de neurosis de la mente. Es decir, que es una parte esencial de transformación de la mente, ya que no hay analista que no tenga que haber pasado por la experiencia esa de esa enfermedad que tiene que hacer. Es una análisis. Sobre esta experiencia privilegiada, Lacan es que era el nacimiento de un escrito que pueda reflexionar acerca del sujeto divino y que no se contente con saber teóricamente acerca de esa misión, que no se posicione y sepa excluir la unidad del ego del fondo. Por eso quise empezar con una experiencia que es un escritorio divino. En los distintos caminos, senderos, genismo, es una palabra que Lacan de Bucco está en su distancia. Quisiera volver a algo que se ha preguntado, si existe o no una crítica de la mente. Si existe una crítica de la mente. Y voy a tomar simplemente dos puntos para marcarlo. Uno, la modificación del tiempo entre comillas ortodoxos de la duración de las personas. Se insistió mucho en las sesiones cortas o breves, cuando me importaron que la variación, a medida de cada sujeto, de la temporalidad inconsciente, tal como ella se describiera, en una necesidad. No existe la idea de un fetapostil, de una forma hecha ya de la sesión superanálgica. Lacan no lo enseña. Por eso sería mejor hablar que Lacan nos dio la libertad de las sesiones de tiempo valiente. El éxito de esa variación fue el intento de articular una temporalidad propia del inconsciente con la temporalidad de la sesión, y no solo de la sesión, sino también de la clínica analítica y de la cura de sus temas. Los 45 minutos reforció lo que hicieron en función de su temporalidad personal, reconociendo que era como mejor juicio del país. La elección continente fue por parte de Freud, que pasó luego a ser estándar, en la medida de la temporalidad del inconsciente, llevando a la conclusión del tiempo clonológico y de los otros que no conocieron. Esta modificación es tremenda para la posibilidad del inconsciente. Y en todo caso, nos ponemos obstáculos a un actual ordinario, y valga decir que lo despierta, es como la ciencia. Pero la ciencia puede educar 45 minutos. Nadie dice cuánto es la ciencia. La ciencia se recupera con 10 minutos y la ciencia debe de lograr una hora. No es un criterio analítico, 10, 45 o una oreja. Si Lacan dijo que, en cierto momento, donde intercambio de microcambio de un paciente podría, matipular esa duración, también puede hacerlo, con el que lo componen. Hoy, en la época del SAPI, la sesión es breve, como forma originaria, se inscribe en una temporalidad social de referencia en la época en que la cana de microcambio, excluye cada vez más con el tiempo para comprender y viene a precipitar a veces demasiado un momento de conflicto. Pueblo, cabe destacar que la escalación, el corte de la sesión, término de que siempre hay que recordar su revisión a la textualidad de este Instagram musical, e indicación de varias líneas significativas, tiene que adecuarse al íntegro de la Asociación Libre del Analizamiento, y sólo sabemos si la expansión fue adecuada o no, o por fin o no, a posteriori, a preto, pues como dice Lacan, una interpelación sólo sirve en las consecuencias que producen, no en la interpelación. Esto engaña un precio, que ha de calcularse en la medida de lo posible, pero que no garantiza que no hay error. Como dice Lacan, no hay un otro con mayúscula garante de psicoanálisis. Por ello, para Lacan, psicoanálisis es una práctica atea, que ningún dios, ni ninguno del propio asistente, hará para los psicoanalistas garantizar la eficiencia y la eficacia del mundo. Lo mismo sucede con el otro gran punto, que Lacan explica precisamente como parte, la vacilación calculada de la mentalidad analítica. Cuando el psicoanalista... ¿Hola? Ahora es mejor. Cuando el psicoanalista interviene, ¿no es cierto?, adere, adaptándose en la regla teoriana de la mentalidad valorativa, pero siempre en función de una cierta inflexión, sea de sanción o de aprobación, que se calcula y ha de ser calculada, es de los significantes y el deseo del otro, el analizante, y no en función de los sentimientos o valores personales, el psicoanalista. Esto se practicaba en medios analíticos, en los hechos, aunque no se lo confesara en público. Se disfrazaba nudo estas lecciones fundadas en el uso de la contratancencia. A ello se dio la solidaridad de la vacilación calculada de la neutralidad que reemplaza en NACAN a la teoría de la contratancencia. Por ello, NACAN puede afirmar que la vacilación calculada de la neutralidad no es un consejo técnico, sino que remite a esa estructura que guía, que se muere la estructura, perdón, que guía, un psicoanálisis que es la posición del deseo del psicoanalista, que apunta fundamentalmente a cómo el psicoanalista ha de preservar para el analizante la dimensión imaginaria de su modo mínimo, el carácter necesario de su imperfección, a lo que ha de aunarse, como dice NACAN, la firmeza de su desciencia, su ignorancia voluntaria en lo referente a cada nuevo caso que enfrenta. De todos modos, es difícil alejar el riego de la ortodoxia de cualquier táxis psicoanalítica. NACAN hizo todo lo posible, para hacerlo. Ahora bien, si ahora vamos a pensar como NACAN pensaba en el psicoanalisis, hay otro punto central del cual me voy a referir muy brevemente porque me he referido a Tertan Santiago y ya estoy un poco morida, que es la posición del objeto en la cura. NACAN toma el objeto partido de Freud que asoma en el proyecto de la interpretación de los sueños, de la negación, y con ese objeto perdido, en su santa luz de buscado, en un callado, es la condición de posibilidad para él, para que un sujeto humano acceda al aprendizaje de la realidad en su sentido convencional, para que llegue a conocer el mundo, otro término que acá mencionará, o sea, de adquirir esa dimensión que se debe llamar hoy cognitiva. Ahora bien, a este objeto justamente escapa a lo cognitivo, pero en cambio podemos avanzar algún saber acerca de él. Se resiste a todo saber en términos de representación, a todo saber figurativo, y el ánimo, pues está en disyunción con el ánimo. También se resiste a toda la exhibición simulitante, y los trocos y las figuras del discurso lo aprenden, pues escapa a la retórica, que sin embargo participa en su producción. Carecen imágenes peculares, donde se vea su presencia, pero lo encontramos, un ánimo. Lacan lo repetirá hasta el cansancio que el objeto hay, y por excelencia, tripa, cuerpo, incluso. Existe otro cuerpo que no se organice una imagen especular, otro cuerpo del cual el objeto es parte, no totalizable, pero ese cuerpo no es todo, no tiene mirada alguna, uno trozo, cabo, pedazo, muy como dice Lacan, pero también. Ese cuerpo, que no es uno, que no pertenece al ámbito de la modificación, se articula en el que se articula con el deseo y a mucho. Solo nos acercamos a él por vías indirectas. No se piensan en términos del par, presencia, ausencia, por el cual Lacan a veces lo piensan, sino que por el contrario, unan al par, presencia, ausencia, y al total. Se lo dimita por sus efectos, por el deseo que causa, por la economía que regula en tanto plus de gozada. La producción del objeto en la enseñanza de Lacan, ha insistido muchas veces, está organizada en una serie que es falta, pérdida, luego de la pérdida aparecen dos recuperaciones de lo que se perdió, el objeto como causa del deseo y el objeto como plus de gozada. El término falta, es un aporte evidentemente lacaniano a la reflexión del psicoanálisis. En el marco de la teoría freudiana, es un término asociado al complejo de castración. Y en menor medida, aparecen otros autores, iluminados por el narcisismo, por la falta o la falla narcisista. En cambio, la característica propia de la falta en Lacan, es hacerla deslizarse de la dimensión narcisista, a la dimensión de la falta que el lenguaje introduce en el ser humano, que asume ya en Freud, la forma de la falta de naturalidad, la sexualidad humana. Lacan separa la pérdida y la falta, cosa inhabitual del psicoanálisis, donde estaban hasta entonces, confundidos. La falta apunta a ese momento primero, fundador para todo sujeto humano, en que el sistema simbólico lo cautiva y lo marca para siempre, marca que se traduce en la ausencia de plenitud que fue ausencia de plenitud como organismo biológico. Está ya en el estadio del despejo y ya allí la falta, la falta primera, que es la falta del sujeto. Lacan no idealiza al sujeto del deseo, inicialmente para Lacan, no hay sujeto. El sujeto primero es una pura posibilidad, un duro posible, como lo mostraba en el tema él. Existe en contra de nuestra ausencia de sujeto una primera forma de ser, o de pseudo-ser, o de remedio de ser, como dice Lacan en el ser hablante, que es el ser, que es del inicio de objeto en relación al otro con mayúscula, ya sea como causa del deseo de ese otro, o como recuperación de voce, o condensador de voce, o punto de voce, para el otro supuesto del voce. El sujeto es primero pues objeto en la estructura antes de ser sujeto, sujeto dividido desde allá, desde nuestra fundación, nuestro punto de realidad. El sujeto hablante como tal, logra gracias a este movimiento, localizarse primero en la estructura como objeto causa. La falta de sujeto, es correlativa de otra falta, la falta en el otro con mayúscula, falta de condición de su posición de objeto, pues para ocupar el lugar de objeto, causa y de estar desde mi nacimiento, incluso antes, en relación a la falta del otro. El deseo del otro aparece como la condición de posibilidad de ese lugar de causa. La falta, ya se trata de la falta de sujeto, o de la falta, como deseo del otro que no existe, en relación a la cual ser objeto es un tiempo primero, los monólogos. Dicha falta, marca la no naturalidad originaria de la crianza en cualquier niño humano. La falta extraña, que algo no está completo, que tiene un agujero, que luego culminará en la experiencia de la acción, pero que no se aporta en ella. La pérdida, y segunda respecto a la falta, y aparece cuando el sujeto se pregunta si el otro puede perder algo. Es lo que funda en Lacan, en el seminario 11, un poco antes, en el 10, lo que llamará la operación de separación. Eso que ya en la significación del falo anterior a estos seminarios, Lacan formula, como el más allá de la prueba de amor del otro, que es la prueba del deseo del otro. Y la pregunta, ¿puede el otro soportar perderme? En síntesis para la opinión alcohíptica, como perdido, alguien se sabe causa de un deseo, como ganado, el sujeto se sabe vinculado al roso imaginado de lo todo en el mundo. Esta pérdida implica la inexistencia, el descompletamiento de dos absolutos, la verdad toda y el voce todo. La verdad, como contíncipe, será lo verdadero que se articula con la posición de causa. El voce como perdido, respecto del voce como absoluto, permite una forma de recuperación del club de los aras que funda una economía del voce. Entonces, resumiendo, es esta posición de causa para Lacan la que da al objeto su dignidad de sujeto humano, y no el ser sujeto. El lucro del psicoanálisis extraña por supuesto una falta, una falta que es propia de la estructura. Indica en lugar de una palabra difícil de traducir, el avantage, que podría ser desencuentro, el fallo, y que hay una vieja palabra española, que se llama malogro, y que la traduce el mismo. Entre la muy imposible inscripción en el inconsciente de la relación sexual, el posible complementariedad entre los sexos, que ha de definirse en la manera estricta y que lo hace Lacan en la lógica modal, lo que no cesa de no describirse. Eso implica, dice Lacan, en el discurso de los jueces en grande, la sustitución a la relación sexual por aquello que se llama la ley sexual. La ley sexual surge allí, donde el distinto parte. Esa ley es coherente con lo que se llama el deseo, es inseparable de la interdicción, e incluso de la identidad entre deseo y ley, propia de todo lo que instaura la dicha o mención de la verdad en una estructura definición al ser hablante. Hay deseo en el ser hablante en la medida en que la ley sexual que el significante de la iglesia ocupa el lugar del distinto que no hay. En el núcleo del inconsciente, ese saber no sabido por el sujeto, se encuentra la búsqueda o la iánsis de la falta de la relación sexual, que es el nombre Lacaniano del conflicto de las canciones. Dice Lacan en la tercera, la niñez de Dios, el psicoanálisis socialmente tiene otra consistencia que los otros discursos. Es un lazo de a dos. Es por ello que se encuentra en el lugar de la falta de la relación sexual. Ese lazo de a dos ocupa en la estructura en lugar de la imposible relación que ha de producirse necesariamente en su experiencia lo que suple esa falta. Esa falta no se completa sino que se suple. Nunca se completa con todo. En este punto quisiera recordar que el amor de transferencia, entiendo a la experiencia de la análisis, se instala desde el comienzo en la medida en que la transferencia para Lacan es el resultado de utilizar la palabra como un medio y revela la verdad del amor. ¿Cuál es esa verdad? Es una supleencia de la inexistencia de la relación sexual. Vamos a encontrar una serie de supleencias, la más conocida, sujeto a circunstancias pánicos, o falo, en fin, pero el amor es también supleencia de la relación de amor. Al final de su obra, Lacan define la transferencia como humor al saber que se le define, que se le supone un sujeto, sujeto sin costo saber. Saber que no es otro, que el saber inconsciente es el rote de saber propio de cada sujeto que ocupa en el discurso analítico el lugar de la verdad, en el sentido de los cuatro vientos. ¿Acaso terminar con la transferencia, liquidarla, es terminar con el amor? No. Pero sí relegna, el final de la transferencia, la modalidad lógica que es esencial, la contingencia. Lo que cesa de no escribirse, que asume para Lacan una forma particular de amor, la forma de la carta-letra, en francés, un metro, que es carta-letra-reso, no es una palabra, de amuro, amuro, que juega homofónicamente con amuro en francés, que muestra ese resto que es el cuerpo, tanto que el objeto causa de deseo, es un amo sin ese hábito que le brinda la ira y la imagen, o sea, más allá de lo que nos puede imaginar. Lacan va a modular lo que él llama las modalidades lógicas del amor, correlativas, ya de su acercamiento a los mundos, y del inconsciente como un conjunto abierto organizado por una topología de la vecindad, en el seminario de uno, y no ya por la cadena significante. El amor se diversifica, asume modalidades que permitan pensar la fundación del amor de transferencia en la experiencia de cada análisis, especialmente del analizamiento. experiencia que no debe considerarse como un único bloque masivo idéntico. Cada una de sus modalidades lógicas entraña distintas articulaciones con otras concepciones de Lacan y del amor de transferencia para Lacan que mantenga entrever la posición sexual del sujeto. Y acá, ¿cuándo se refiere al amor de transferencia? diferencia entre el amor cortés, el amor antrópico, y en la forma particular, la letra carta de amor, perdón, la letra carta de amor, Amun, clásico, y la letra carta de amor. Tenemos cuatro formas lógicas de amor. Amor cortés, que trabajó tanto en el seminario siempre, y el amor al prójimo cristiano, y la carta de amor, por letra de amor, y la letra carta de amor. Ya en la letra del psicoanálisis, el amor cortés es el amor en su lugar justo, donde el imaginario del cuerpo es el medio que reúne lo simbólico del concepto real de la muerte. Adquiere su sentido en la imposibilidad de la relación sexual con lo mismo. Realiza una articulación adecuada entre el imaginario del cuerpo y el deseo, puesto que en el amor cortés el lazo entre cuerpo y deseo se mantiene. La belleza, en el seminario 7, uno de los límites del entre dos del deseo, está asociada estructuralmente en el amor cortés. Si el psicoanálisis como medio se ubica en el lugar del amor, para operar debe superar lo imaginario de lo bello, o sea, no tener su eje en el amor cortés, sino permitir el surgimiento del amor que revela su contingencia originaria, y que marca su límite, la carta letra de amor. La carta letra de amor es, cito a Lacan, ese imaginario específico de cada ser hablante que lo diga solo cierto número de personas en función de esa contingencia corporal que es propia del objeto arte. La carta de amor es ese imaginario específico de cada ser hablante que lo liga solo a cierto número de personas en función de esa contingencia corporal y propia del objeto arte. Su resorte es el que es de gozar. Esta dimensión es solidaria, y al lado de las formas de la situación, del no todo, y ocupa un lugar en la articulación de una crítica del no todo. Observen que el psicoanálisis no adquiere su posición del amor cortés, sino este amor contingente que es la carta de amor. El amor al prójimo, solidario del amor divino cristiano, produce un vaciamiento del sentido sexual que culmina en la anulación de la diferencia sexual al desplazar lo imposible, lo que no cesa de no escribirse, y hacer surgir en su lugar el amor en la modalidad de lo posible de lo que cesa de escribirse. El amor al prójimo, como mandamiento del amor divino, expulsa al cuerpo y al deseo de su lugar. El deseo expulsado retorna de un modo, si dijimos que era, transforma lo imposible en lo posible, el deseo expulsado retorna de un modo necesario. En la carta de amor, en el sentido tradicional, que asume el relevo de la posibilidad sustituida por el amor al prójimo. La carta de amor imaginariza el amor como necesario, refuerza el nudo de la frustración, y mantiene el sentido del amor, reintroduciendo la ilusión de la relación sexual como posible, en tanto enlopada de una necesidad idólica, que reflaza la ausencia de la necesidad de amor. En el seminario XX, Lacan definió el siguiente poco al definir el amor. Durante un tiempo, un tiempo de suspensión, lo que sería la relación sensual encuentra en el ser que habla su huella y su bienes y el desplazamiento y el desplazamiento de la negación de cesa de no escribirse contingencia al no cesa de escribirse de la necesidad, es decir, el paso de la contingencia de la necesidad, este es el punto de suspensión al cual se vincula todo amor. Todo amor se caracteriza por volver necesario la contingencia del encuentro. La carta de Amuro, que no es la carta de amor, funda el discurso del analizante con una forma que resultaba enigmática para muchos que lo encuentran en el seminario, o peor, de un tepido, en el sentido de te demanto, que reduce lo que te ofrece, porque no es eso. El no como siempre, aquí, tal como está formulado hoy, como está formulado, indica la presencia del tema musical, cuya forma positiva es, no es eso. En esta frase se mide la imposibilidad de la demanda de cantar al objeto pausa del deseo que se expresa en lo que yo te ofrezco no es lo que tú deseas por parte del analizante, clave para el discurso de la vida. Esto está en la clase del 9 de febrero del 72. El amuro implica el a y el muro, que nosotros modifiquen la castración, que está encontrado cada vez que el juego del amor se juega entre una mujer y un hombre. El amor, un daño que entraña a la castración, no es palabra ni carta de amor, es carta de amuro contingente, es letra también de amuro contingente. conserva la huella de la presencia de la castración. Se define como el amor imaginario por cierto número de personas o familiares, es lo que libera el muro de la castración. y aquí lo que yo quiero es T.A.S. 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 en francés es un montón T.A.S. es un montón que T.A.S. tiene el T.A.S. al final, la canjueda con esto es imposible si uno no lo pone en el francés y dice la carta de amuro está hecha de un montón una minúscula un pequeño A que abre el torso. que es de la lección del seminario XXI del 7 de enero del 74 y para otra ocasión observan ustedes en esta cita la equivalencia que será central en la crítica última de la carta entre los objetos más escuros y la letra. Sin embargo el movimiento del amor apunta a que lo que se instale bajo la modalidad de lo necesario aun cuando lleve en sí oculto la contingencia corporal del objeto que el amorismo camotea. La transferencia como amor del saber en tanto que conserva el amor al sujeto supuesto a ese saber el mismo saber también supuesto obtura paga la contingencia radical del objeto a contingencia incluida incluida en su carácter descompensurable que como dije da su dignidad al sujeto. Dignidad sustituida en la carta de amor en su sentido tradicional por la común medida que introduce el sujeto en su cuerpo. Al final del análisis el objeto surge en su incompensualidad expresional que no marca en tanto que insustituible el resto de la constitución subjetiva restos que se revelan de ser esto con eso es decir de ser un francés cuyo lugar como semblante en el discurso analítico le toca a que no se puede decir que la carta de amor es lo que se revela cuando la carta de amor cabe y desaparece. El inconsciente estructurado como un lenguaje es decir como un alalengo está universal lenguaje de la lingüística. La ciencia de esta la lengua en una sola palabra será la lingüisteria solidaria clínica de la particularidad del no todo que se da al final de la enseñanza de la carta clínica en la que se unen lo modal del mundo con lo no modal de la lógica. La lógica modal hay que subrayarlo caracteriza precisamente la demanda del analizante ella tiene su lógica propia la lógica de la interacción por el contrario es como dice Lacan acofánica obedece a lo que Aristóteles llama el lobo acofánico es un lobo de la acerción de la afirmación la modalidad de la demanda queda siempre en el lado del analizante. Ese saber inconsciente en una clínica del no todo debe pensarse como un conjunto abierto cuyo significante solo se organiza a través de la topología de la vecindad y no de una concatenación como antes no de una serie lineal. Esta forma de enfocar el saber inconsciente no implica que no pueda funcionar como cadena a nivel del inconsciente como cerrado como conjunto cerrado que no posiciona el inconsciente como conjunto abierto. Podemos decir que si algo Lacan nos deja para pensar es cómo se puede utilizar una clínica del inconsciente como un conjunto abierto. Justamente del lado del conjunto cerrado la verdad va a ser una extracción. Tomemos la verdad y esa verdad que nunca puede ser toda y esa verdad que yo dejo de ser absoluta. Hay dos formas de enfocar la verdad a esta altura de la enseñanza de Lacan y su relación con el inconsciente. del lado del conjunto cerrado es el que se define del lado falso. La verdad entraña la existencia de un límite en relación al cual existe el medio de decir la verdad que se limite y no impone. En relación al conjunto abierto al lío donde la mujer barrada no es la mujer abarrada es decir, no existe el significante de la mujer como universal. No hay ninguna verdad universal ni siquiera media lucha. Solo hay verdades particulares unán. El psicoanalista como Adolfo Juan se le seducía al inconsciente pues todo inconsciente está prohibido en ese lado. Todo en el sentido de para todo inconsciente vale. Está prohibida interdicta digamos la deposición universal. cada analista que tocara ser la vista de los inconscientes uno por uno recibe la suerte de analizarlo. Es decir, desde este punto de vista el analista como Don Juan es también un perito feminino es un perito del lado del motor es que las conoce una teoría. Entonces no hay universal ni mujer ni lenguaje ni analista. El analista universal no puede ser más que un fantasma de los analizantes. El desciframiento otro término clave de esta época del saber inconsciente tiene pues dos dimensiones. La del medio decir de la verdad del conjunto cerrado y que se le ocurre del otro lado el decir verdadero de la particularidad máxima del conjunto abierto. Observen algo. La can deja enunciado y enunciación para pasarla de sí dicho de lo que se modifica a partir de la torontadicho de Lituvi. Vamos al texto que tiene la T final que transforma a Lituvi de la torontada en la torontadicho. en francés se satisnuda. Nosotros no tenemos otra forma tan fraseada como que diciendo la torontadicho. Entonces ¿cuál es la ética adecuada? Este conjunto cerrado y abierto a la mente es el saber inconsciente. Una ética del bien decirlo. Como lo dice el semiario 21 nuevamente. Ser fiel a esta ética entraña ser chorrito del saber inconsciente ya que los no chorritos se equivocan. Hay que ser un chorrito dócil a ese saber porque el bien decir no es el bien decir de la retórica no es el bien decir de la angüística sino aquella que rige el funcionamiento del inconsciente sino que el bien decir es el que responde al saber inconsciente de cada analizaje. No hay universal del bien decir. es la razón profunda si ustedes quieren por la que no puede haber una técnica del psicoanálisis no hay ningún metalenguaje que la actualidad. La cambia que hay que ser chorrito del saber inconsciente de cada caso de nuestro único lote de saber de ese saber propio a cada subito. Y tomen este término de lote porque aparece muy tempranamente en la cama en el artículo sobre el informe de Daniel Lagash donde compara la estructura del inconsciente con una lotería y dice detengamos un instante en esa lotería para considerar que una inorganización real gracias a la cual sus elementos están mezclados al azar lo que da la ocasión de su salida nos hace sacar las suertes mientras que su organización de estructura la que permitiendo que ese capricho del juego sea leído como oráculo deja que prosiga su extracción. Esta referencia es que apareció temprano a los significantes con la idea de un sorteo de la pasagoso es la idea de loto lo que tenía en francés y el vocablo lote significaba originariamente azar destino lo que la suerte le reserva a un sujeto. Estos derivan del significado valientemente primero del término según el cual lote era lo que tocaba a cada sujeto en la repartición de una herencia. es un término que Lacan usa en el 21 para definir al inconsciente como los del saber el único que nos toca el suerte el único de que debemos ser chornitos si queremos ser fieles al discurso analítico. A ese término le da Lacan otro partage lo que se divide lo que se reparte lo que se reparte de la herencia. Ambos traducen al francés con crema castillano el nombre de Diego del destino Moira. Son los términos que usa Lacan en su traducción del artículo de Logos de Haller que apareció en el primer número de la revista de la Psicanalicia. Traducción que recomiendo el acto que muestra de que modo Lacan interpretaba Haller. La Moira para los diegos era el destino de cada sujeto lo que a cada sujeto le da suerte en este mundo y era se presentaba una deuda personal inflexible que encarna una ley que exigiera a los dioses del Olimpo transgrede sin alterar el orden de cómodos. Le vendrán luego a las tres cilanderas en Roma como a las tres palabras y aparecen asociados justamente a la quique y la fortuna. En latín el dios predestino se denominaba Fatum donde en mucha raíz resulte de un verbo que significaba hablar y que designaba la palabra de un dios implicando en tanto tal una decisión irrevocable de Fatum de Paso que lleva en falta la salvación. Y quizás se percaten la importancia de la salvación en una sola. El destino es por lo que nos toca como reparto a cada uno como destina tarde. Es de este modo solidario de una transmisión de una herencia. Transmisión de un don o de una maldición de las hadas don a lucido peso a cargar o tarea por la suya y no es más. Ya Platón en el fileo le hace decir a Sócrates el destino no se transmitió por los dioses. En palabra tiene un curioso hijo con la formación freudiana del deseo eterno. Cito a Platón. persistiendo en nosotros retornando siempre nuestras palabras como algo imperecedero pasión exenta del desnicimiento. Inseparable de la palabra de la forma. Pero en la calle es claro que el psicoanálisis no es una introducción del sujeto a su destino. El psicoanalista nada tiene de decudo. No obstante el descubrimiento freudiano nos enseñó que los síntomas pueden ser figuras relacionadas sobre el destino en tanto y en cuanto el psicoanálisis introduce el cifragio y el desciframiento del inconsciente. Que son inseparables de la conceptualización la cañana de la lengua en una sola palabra. Tal como análisis ya lo sabemos en la definición. El cifragio y el descifragio del síntoma del mandato nos acerca a esos horarios en los que se ve la referencia del destino. Para terminar con esto que decía sobre el destino quería citar un pequeño poema de un poeta alemán un poco traducido como conocido castellano que se los identifica para mostrar cuál es nuestra tarea una palabra una frase con una cifra en el sentido de cifrado o descifrado se abota la inteligencia dinámica súbito en ese sentido cual soy físico esferas mudas y gracias a él a la cifra del cuerpo que viene el cuerpo a la cara que usted quería decir que este es un poema que sólo puede ser escrito después del nacimiento del psicoanálisis o ese principio entonces corriendo a esto no somos delimuros y yo diría si me permite en un discurso que para mí hay algo mucho más peligroso para el psicoanálisis que otras teorías psicológicas que me hablan muy pocas que es el mismo hecho que pretende dar recetas de vida y recetas de vida del destino y que impulsa a los sujetos a creer que leyendo un librito van a saber algo acerca del saber inconsciente y creyendo que la autoayuda existe la autoayuda nos define a cada uno de nosotros como un sujeto cerrado universal al cual se la explica técnicas y formas comunes desde ella detectiva diría que no hay nada más nocivo que esa vuelta a los augures romanos que en vez de las cargas nos da recetas fijas acerca de qué tenemos que hacer con nuestra sexualidad nuestra pareja nuestro psico blu 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 es decir diría que esta idea de que tenemos un destino modulado que lo tenemos que llevar al máximo que ese destino tenemos que asumirlo generalmente nos habla de que los infelices se habla de que los infelices de ella y sobre todo la idea me parece importante en esto de que es un lo auténtico para el psicoanálisis lo más auténtico es lo que me viene del otro que es lo que la tan designó como expir es decir lo más interno mínimo me viene desde lo más externo supone una especie de sujeto común cerradito todo hecho que se hizo solo y que puede solo arreglársela con el mundo y que simplemente le falta unos pocos o unos pocos tiempos y no demasiado y muy cansado así si no la gente no lo dice es muy grave entonces lo que sí no está en estos lugares que sí aceptan otras teorías psicólogicas es el papel que como estamos viendo en el paralelo entre la carta de amor y la carta de amor tiene la contingencia en la estructuración de nuestro destino y todo destino en la medida en que es contingente y no necesario tiene alguna posibilidad de ser cambiada aunque sea trabajosa para Lacan la contingencia marca todas las formas biblioteadas de la suplencia de la relación que no hay por ejemplo el objeto A el falo el amor sabemos que el objeto A y el falo se une a lo menos fin en ese objeto curioso que la carta también en el evangelio platónico que se la gana de la realidad forma del objeto del deseo no del objeto caos del deseo es decir incluye en el medio de esa falta que se lo aplicó otra falta una falta que ustedes quieren es un encastre de faltas ahora bien quisiera aproximarme al final de lo que estoy diciendo haciendo a partir de estas últimas reflexiones de la época de Lacan algunas puntuaciones sobre la neurosis sobre los neuróticos Lacan es claro dice que el neurótico es aquel que nos muestra una verdad que por no decirse se sufre se caliza esa es dice Lacan la carta de presentación del neurótico Lacan en esta altura califica al sufrimiento de un acontecimiento en la medida o en que ese acontecimiento oculta un tecido aquí decir posiblemente a lo que antes era el enunciación de Lacan de Lacan todo sufrimiento en el marco del análisis puede ser síntoma es decir religión a la verdad pero también ese sufrimiento puede ser esa tica causal que se objetiva para el sujeto que él también tiene valor de la verdad pero como dijimos la verdad del psicoanálisis número estómago es siempre valor de la verdad más bien el valor de la verdad particular y en tanto que particular continúa el neurótico es alguien que está en una cruzada en busca del saber cruzada que para Lacan se ubica en un nivel ético así lo dice es aquel que por excelencia trazó nuevos caminos para el psicoanálisis en su relación con la ética la búsqueda cruzada del perverso es un cambio la del goce el neurótico se hace la pregunta de cómo hacer con los impases de la ley sabe a su manera que todo lo referente al goce se despliega alrededor de la verdad del saber el horizonte de su búsqueda es el goce tanto que absoluto pero el punto central para él es que su verdad la propia esa que no se dice está siempre del lado del deseo y no del lado del goce precisamente porque se sitúa como ese barbador y nos contactó es decir que son por excelencia los asexuados asexuados conocidos a las neurosis se sitúan respecto a lo que creen es decir a esas verdades ocultas que saben sin saberlas esas verdades que en el mundo representan en su carne la carne esta altura insiste en que el goce absoluto todo está fortuido tanto para el neurótico como para la guerra y su estructura del mundo el descubrimiento para el neurótico la instrucción del autoerotismo conmota el sujeto en su relación con el deseo del otro principalmente materno dividiendo el punto de creación del desencadenamiento de la neurosis de la neurótico en el siglo XVI como el otro es sin duda muy freudiana salvo que no se percata la novedad crítica la función del goce absoluto y el cambio correativo de la interpretación clásica del anaclitismo es decir del apoyo del deseo la necesidad en función del deseo del otro la neurosis se desencadena en la medida en que el autoerotismo entraña una profunda punta en cuestión de la posición del sujeto respecto a ese deseo del otro con mayúscula este cuestionamiento permite que se ponga en obra el drama de lo que la Karen llama la significancia del otro con mayúscula donde el otro con mayúscula se presenta agujereado no por el significante que falta sino por el objeto del otro con mayúscula como ven hay un movimiento que se repite de Platán que así como en su esquema sobre el final del psicosis de Schreiber se encontraba un punto cero aquí se trata de un goce cero goce cero que es el goce fortumbrido absoluto y no el nombre del padre lo que hace a un tío en el otro es la fortilución del goce absoluto que se ha vuelto imposible lógicamente que no se hace menos que el dios de ese lugar donde se agujerea el otro cae el objeto alto pero ese agujero es inseparable de la operación del significante fálico que es el significante que indica lo imposible de la relación sexual otra versión de lo mismo que es imposible de la relación sexual el goce total de lo sexual está fortuitado el significante el significante fálico produce pues un otro con mayúscula vaciado de goce ese agujereamiento del otro por el significante fálico deja caer ahora ese resto que se da la cancha más caoperación es la fruta en forma del otro con mayúscula del lugar de la palabra vaciado de goce alrededor de ese en forma se ordena lo que indica la función fálica en tanto que el elemento tercero respecto al par hombre-mujer el elemento tercero es una falla que podría decirse que es una falla en realidad porque es la falla que usan como goce absoluta ese significante se ocupa en lugar de la ausencia del significante de la mujer barbada ese en forma del otro marca lo que fue borrado lo que resta de la operación de borradiento del otro son las cuatro formas de objeto A que la cancha va a dar les effasons de sujeto es muy difícil de traducir effasons son las borradoras del sujeto si querés ponemos D F F A C F F esos objetos son cuatro formas de borrar y de agujerear al otro que se pueden comparar con la escritura del sujeto el sujeto está ahí donde el agujero borra la huella del significante repartante delineando el mismo seno excremento voz o mirada según los casos allí donde el otro no tiene raya la respuesta significante de lo que respecta al voz heterosexual surgen esas cuatro formas de suplencias gracias a las cuales el sujeto funciona como A sexual la firma del sujeto podríamos decir reemplaza la huella de lo que es Moana esa firma que se objetó a quien fue para el deseo pero volvamos en este punto a los dos modos de fundar la ley primordial cada una de ellas vinculamos a en cierto modo a las formas de la asexuación pero dejo eso velado tenemos por un lado del padre del mito de Tottenham en el que Freud toma del análisis de las negras obsesivas el deseo imposible del momento obsesivo está correlacionado con ese padre el supuesto de la obra es precisamente la imposibilidad de tener el topo de las mujeres de tener todas estas mujeres frente a ellas como saben el obsesivo busca y se conforma teniendo dos del lado que no hay ninguna de la particular femenina se sitúa el complejo de equipo con la interdicción de la particular del deseo de la madre que quien se lo dictó a Freud las histéricas hizo insatisfacción entonces tenemos el fundamento de dos líneas distintas una es la ley que instala un freno una interdicción al goce absoluto del padre al goce mítico de todas las mujeres el otro establece lo que la Kant llama una genealogía del deseo en términos de uso que prohíbe el deseo por la madre en el mito del tipo el sujeto es culpable sin saberlo a pesar de él del lado del padre del mítico de todos tenemos que se posa ese padre que posa de todas las mujeres la Kant lo califica como un padre plotón del pose frente al cual los hijos conspirarán lo matarán y lo devorarán en el banquete totético para tomarle cada uno una vida es un mítico contrato social fundado en la interdicción de todo de las mujeres y esa interdicción de todas las mujeres no es un interdicción sobre la madre es sobre el conjunto de todas las mujeres en ese caso en este caso lo estamos viendo el goce primero y luego es prohibido como consecuencia del asesinato y el contrato entre los hermanos es decir la ley aparece en un tiempo segundo no en un tiempo posible el deseo imposible de la ludosis obsesiva está correlacionado con ese padre supuesto de la horda primitiva justamente para quien es imposible detener todas las mujeres frente a la cual el obsesivo insisto se conforma con dos en el edicto por el contrario la ley es primera y revista al deseo Lacan lo dice en el EFES del psicoanálisis y lo cito el papel de la madre es el deseo de la madre y esto no es algo que se pueda soportar así como así que le sea indiferente a Carrera conocí toda clase de degradaciones es un gran cocodrilo con la boca en mucha boca ustedes están es eso no más uno no sabe que se le puede ocurrir de repente que cierre el pico y por lo tanto no morse para que desde el riesgo de ser devorado por ese cocodrilo el falo era la defensa del sujeto por eso Lacan se pregunta por qué Freud nunca se preguntó por Yocanta y si Yocanta no sabía quién era el delito lo de Lacan es decir nunca interrogó el deseo de Yocanta ese deseo que dio lugar a la autoabsorción de ese mismo falo ese mismo para ella interrelacional la estética en el impasse que es el propio de la estética que ella propone es poner en un punto en infinito el goce absoluto en la medida en que ese goce absoluto no pueda obtenerse rehúsa cualquier goce ninguno será suficiente lo único que queda tiene satisfacción la estética supone que la mujer existe esa que Lacan no sé cómo llamaba la otra y justamente sería la mujer que sabe cómo hacer gozar al hombre lugar imposible de alcanzar entendido gozar como goce absoluto frente a este espacio elige como salida el deseo insatisfecho si el goce absoluto no se puede alcanzar todo lo que se le puede ofrecer el deseo nunca es eso la respuesta del entero lo cual la lleva a interrogar el amo hasta que este produzca algún saber ella sabe que la mujer universal no existe y se contentaría con ese saber sobre el hombre que ella no tiene por eso la importancia de la función del padre porque cada vez que el padre desfallece se enferma o muere corre a sostenerlo no importa cómo no para hacerlo de vivir impotente sino más bien para no saber sobre una impotencia que haría del goce absoluto algo aún más que padre en un discurso en un discurso que no fuese ese plan que es el número 17 aparece por primera vez la diferencia entre la mujer y una mujer que es muy grande que el significante de la mujer falta y el discurso que dice pues frente a esa falta hacer el hombre con toda la antigüedad su fórmula tanto en cartellano como en el discurso que es hacer de hombre o hacer al hombre la estética hace la cosa ese hombre que ella supone sabría lo que la mujer se supone que debería saber la estética se identifica no con la mujer sino con la relación del hombre respecto a la mujer entonces finge ese falo para estar en relación con ese al menos un hombre que tenga un saber sobre la mujer como universal y se inscribe por ello como la excepción como al menos uno en un discurso que intenta poner en fracaso al amo amo que necesita para que se realice en un saber ella es por excelencia quien promueve el saber su drama es principalmente amar la verdad como una existencia del goce absoluto si amar decía Lacan en las viejas épocas es dar lo que se nos entiende es respecto a este punto donde se despliega lo que Lacan llama el teatro calitativo propio de la estética calidad estética es su versión del lado fánico universal del amor del prójimo caridad es el contrajunto de la forma oblativa que asume el amor del prójimo del lado obsesivo toda mujer entonces es el decir que no existe es tanto que es lógicamente imposible describir en el nivel del inconsciente este es el fundamento del deseo insatisfecho de la estética frente a ella encontramos una mujer que viene al lugar de la es una que puede surgir en el análisis pero no es la del deseo insatisfecho sino una mujer abierta con un goce que no puede decirse un goce que Lacan caracteriza como dual abierto sin contradicción a los dos lados de la fórmula de la sensación es decir al lado fánico y al lado del motor ese goce se despliega por Lacan predominantemente investigadamente finalmente y finalmente y se alocará también en la lógica de los números naturales de Teano donde ese goce puede encontrarse o sea creo esto una mujer se sabe una mujer en el marco de una lista donde sabe que no es toda que no es toda mujer sino un brazo es una mujer que deviene del lado hombre o problema una mujer pero no siempre la misma entonces tiene la misma ¿no? por eso los hombres tienen un problema que sea siempre a las mujeres mucho menos que sea siempre del mundo y aquí tiene uno de los fundamentos a decir acá del malintentido de los sexos que lo que para la histérica no, no de la histérica para una mujer lo que para una mujer acepta ser una en una lista sabiendo que no es toda se traduce para el parpeder en una mujer que no sea siempre la misma y ya el malentendido como dice Lacan es de estructura pero Lacan admira en la historia el hecho de que sea una gran lógica en su teatro calificativo ella no pone en escena la deuda como lo obsesivo sino el sacrificio por el cual se ofrece se brinda como ganante de la castración aún a veces al precio de su propia vida el obsesivo por su parte frente a los impases de la intersección de la ley de Tottenham aspira a un saber que le permitiría de ley que el amo aun cuando sepa que lo que le interesa en el saber es su relación con el goce sabe también que la única recuperación de ese goce perdido absoluto es el objetivo que la pérdida de goces cuando se recupera en la esa pérdida constituye el mundo alrededor del cual se estructura el papel central de la deuda en él entonces tenemos deuda sacrificio teatro calitativo teatro lativo todo por el otro y la calidad histémica buscando siempre sostener al padre el amo para él es un mundo anterior a la presentación recuerden el primero que hay uno es un padre y luego viene a la edición anterior pues al vaciamiento del goce anterior a la ley del asesinato del padre piensa en la muerte no porque espera la muerte del amo sino porque espera pensándola hablando de la muerte evita el goce en tanto sujeto sostiene al amo con el apoyo de su propio cuerpo al que vuelve cada rey obedece siguiéndose no sé si quiere la regla de San Ignacio fundador de Pusutas el inde alzada obedece nunca la regla pero no está muerto frente a la proposición hay alguien que dice que no a la función fábrica a la negación de la reflexión su solución es no existir y entonces tenemos ese modo de no existir que da lugar en él a ese sentimiento característico de que está siempre fuera de sí mismo que nunca está ahí no verla esto merece incluso ser repetido sostiene esta excepción desde el padre mítico floregano que desde este mundo de vista puede equipararse al amo del jefe del cual el sujeto cada vez salvo se vuelve eterno conmigo lo que esta lógica nos muestra es que la neurosis por la verdad es un fracaso que un mal obro que no es el de los neurosis mismo sino el de la estructura significante al no poder inscribir la relación sexual y el punto en el que no puede inscribir la relación sexual es precisamente el punto en el cual la mujer no existe para poder aparearse a él hombre que sí existe verdadera forma en la situación si pensamos este recorrido que yo he hecho acá quisiera terminar quisiera marcar algo que me parece fomentar estos héroes de la verdad oculta del sufrimiento que encubre recelar de sí que son los neuróticos son 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 venimos a decir los descensores de la libertad y quisiera terminar con una cita de Jean-Claude en su libro sobre las inclinaciones criminales de la Europa contemporánea donde dice lo siguiente la doctrina de las libertades no está fundada en el derecho sino en la fuerza su pregunta ¿cómo obtener que el más débil pueda ser efectivamente libre frente al más fuerte? desde este punto de vista las garantías jurídicas e institucionales parecen una mentira deseable pero no demasiado importante pero irremediablemente ilusoria en su fuero interior el verdadero amigo de las libertades está convencido de algo dejando de lado los cuentos de hadas que debemos alzar en la que el débil que viene fuerte señor revolucionario hay un solo garante material de las libertades reales el derecho al secreto es otro nombre el derecho a la democracia la democracia nos permite la democracia con la libertad Le agradecemos mucho, le agradecemos mucho por la presencia hoy, le agradecemos por su presencia en esta jornada, nos invitamos a participar y nos vemos pronto.